En septiembre del año 1985, un terrible terremoto, destruyó una gran parte de Ciudad de México. México es un país sísmico, como Chile, y este terremoto demolió cientos de edificios de departamentos, casas, escuelas, oficinas, fábricas e iglesias, dejando miles de muertos y heridos. Minutos después de que el suelo dejara de moverse, miles de personas se reunieron para ayudar a las víctimas. Rescataron a hombres y mujeres atrapados, sacaron los cuerpos de entre los escombros, removieron los restos, despejaron las calles y arreglaron las instalaciones de electricidad y agua. Fueron tantos los voluntarios generosos, que ayudaron a los damnificados del terremoto, y colaboraron en la reconstrucción del centro de la Ciudad de México, que ese grupo de personas fue llamado, Movimiento de la Solidaridad. Tiempo después, cuando se reconstruyó la plaza, el gobierno de México le encargó a un artista que creara una escultura para recordar la solidaridad de los mexicanos después de la tragedia. El escultor creó, en metal, una obra en la que se ve un grupo de tres manos. Estas manos salen desde el suelo y sostienen el asta de una bandera, que debe ser la bandera de la nación mexicana. Estas manos salen desde el suelo y sostienen el que se ve un grupo de tres manos. Estas manos salen desde el suelo y sostienen el que se ve un grupo de tres manos. Estas manos salen desde el suelo y sostienen el que se ve un grupo de tres manos. Estas manos salen desde el suelo y sostienen el que se ve un grupo de tres manos. Gracias.